Andalucía por sí ha denunciado las deficiencias estructurales que presenta el Colegio Público Benafelix de Urique y que vienen denunciando los plenos municipales y a través de un informe presentado en el Registro Municipal del Ayuntamiento. Su portavoz, José Antonio Bautista, ha pedido al Gobierno Municipal que actúe ante la inacción de la Junta en una intervención que rondaría los 20.000 euros. Nosotros queremos que el colegio esté en condiciones, nosotros queremos que se den los pasos oportunos, que si por parte de la Consejería no se toma nota y no se hace, pues que se le dé prioridad por parte del Ayuntamiento. Estamos hablando de un presupuesto aproximadamente de 20.000-30.000 euros y creemos que eso es una cantidad mínima, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido una modificación presupuestaria en festejo que ha ascendido a más de 100.000 euros y con esa cantidad podríamos arreglar un montón de colegios. Y como esa, pues varios otros ejemplos que podríamos poner. Por lo tanto, creemos y exigimos a este Ayuntamiento que se escuche a los padres, que se escuche a la dirección del centro, que se escuche y que se mire por los ciudadanos de nuestro pueblo y sobre todo por los más pequeños de nuestro pueblo. La concejal andalucista Mara Jesús Pérez y miembro del Consejo Escolar del Centro Educativo ha agradecido las actuaciones en otros colegios del municipio, pero pide que se priorice cuando se trata de la seguridad de los pequeños. Sí que es verdad que la competencia en este caso sería de la Junta de Andalucía, pero se están haciendo por parte del Ayuntamiento actuaciones en otros colegios como Fernando Gavilán o Ramón Croza, que se están haciendo comedores, que nos alegramos muchísimo que se mejoren las condiciones para la conciliación de la vida laboral y escolar de los familiares. Pero bueno, nosotros estamos pidiendo una cosa por seguridad. Hay grietas en este patio que caben una mano e incluso en aquella esquina de allí se está yendo entera porque está rajándose desde pared a pared y todo el suelo se está hundiendo. Entonces es que es un tema de seguridad y simplemente queríamos manifestar con estas ruedas de prensa que hay prioridades en estos colegios, en los colegios de Ubrique, que se deberían de atender por parte del Ayuntamiento y que son necesarias. Las grietas no afectan solamente a la pista deportiva o a los pasillos del centro, sino que también se están abriendo algunas de importante consideración que afectan directamente a la estructura del propio colegio.